Vaya ¿Qué haces? No, no, amor, se halla en la cocina En el lugar suyo, acá no ¿No se salen? ¿Qué? Ella es la que no hace, la hace bonita ¿Qué es feo que ella como se conoce con nosotros? ¿Por qué? ¿No se acuerda cuando yo trabajé también en la mierda? ¿Qué pasa con ustedes? A mí me hacen una mierda de cinco apuntes, me voy cogiendo los cirílicos, me voy viendo Ella era así, se va y no necesita la pata, mita Ella era así Pero que no, 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 no ¿Qué se va a mezclar con nosotros? ¿Usted con todo chico? ¿Cómo que no? ¿Acaso qué le va a quitar? Métale a emplear el servicio ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿O quién es usted? ¿O quién soy yo? ¿Para que ella no se vaya a saltar aquí? ¿O quién es usted? ¿Para que ella me tomó los patrones de ella? No, no, no ¿Por qué no se? ¿Por qué no se? ¿Por qué no se? Porque ella, otra integrante de la familia Es como yo era la familia Así me veía yo, joder, yo trabajaba Cuando yo iba Bueno, una cosa a usted, mija Pero otra cosa es No, no, no Lo que piense yo No, 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 por una amiga Yo también Por una cosa a ver Eso es un millón de la mierda Ahora va a pelear por una sirvienta No me hagas que me pare No me hagas ni perder el almuerzo No, alguien que dice A la gente traiga ¿Sabe quién tiene su lugar, mija? No, señor No, señor Usted más Neña y menos No Todo igual Pero a fuego de Dios Todo igual si le ha cantado y pero ya qué yo sinceramente le digo porque a mi me llegan a hablar así y yo trabajé porque yo le de un trabajo y me da un poco así es muy necesidad pero si ella quiere dejar el trabajo pues se puede ir esa es la puerta que se va si no necesita la plata yo me la pego a mi gente yo no me iba a pagar empleado lo que hay toda gente necesita trabajar si pero si todos van a ganar y la van a gastar así no le van a gastar muchísimo le consigo otro por eso por eso no es la manera de gastar a la gente le van a pedir un favor de buena manera no allá va a comer por favor y mire 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 mungkin y que se no es la manera Carlos por favor de que? como le va a mandar cosas asi a ella? usted quien esta tratando? yo lo mande a un pueblo a plato no señor llévelo alla, póngalo ahi como le ocurre que le va a mandar asi? yo lo mande a ella, lo mande a un pueblo a plato por eso? no se ha colocado Carlos, no se ha colocado 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 los dos se pasan los dos se pasan pero no lo puede ni mandar ahora que? no señor, esa no es la manera Carlos pero para ella estoy ayudando a la dosa entonces ya no puede uno mandar entonces como manda a uno? mande de buena manera y que llegue le mande al paso que usted ya tiene? algún animal o que? pendejo es que es una pelea no ningún animal no importa no importa así como que se mande a Carlos se pide el favor pero no de esa manera pero es que doña Rosa ella tiene que saber que el lugar de ella que ha de ser empleada pero bueno como ha sucedido no le doy lo que? no es la ella mía pendejo a ver, quítate el amor con el pelea no, como le puse más a tu piel es como que estoy sacando lave rica mandele, mandele de buena manera me la agobillo de eso los pies venga una chica no me la saque no me la saque no me la saque sinceramente lo digo muy necesitada que puede estar venga venga niña haga dale dale no 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 pero no abusa 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 sinceramente yo pasé por este trabajé en casa de familia trabajé haciendo cebo para hacer el cuarto y a mi nunca lo humillaron es su hijo ya la gente me la estoy humillando la suena tanto ya sabes me la estoy humillando pero como estoy diciendo dame ese vaso y ya venga dame el vaso a ver si usted está tratando porque no se va a decir se joda como le tengo que decir fíjame por favor dame listo ya ya y como dice y como dice yo vaya la persona pobre se van a recordar es que tiene mucha cara ¿sabes? ¿que tiene mucha cara? la cara no mire deje eso hay que cargue una trasea y ya que termine de hacer el aseo y yo me voy me he recopilado plata usted no vale por ella ella necesita plata No, le suena tu consejo, no se aprende a no se deshumillando. No es humillante, no, eso es humillado. Es plata. Pues si está también. Entonces que se ponga ahí, ya arregle cocina, son agaceos y todo. Está como borro, amiguito, está saliendo. A ver, sabe, hay campeón anda a comer cuando usted hace. ¡Quieta! ¡Puta! Va a traer mi cocina a la ña. Vuelve, vuelve a joder. Vuelve a joder, le doy en el... Le falta de espalda en la costilla, mamá. Le falta de respetar. ¡Mierda! ¡Déjele, déjele salir ahí! Ya que sé, que... ¿Tienen eso ahí? Sí. Bueno, voy a parcar yo, pero tú a campear. ¡Pero no hagas el concurso de piar! ¡Que el seno está venido a piar! ¡Más p***o! ¡Habla, te lo puedo matar a nadie! ¡Aprende a matar! ¡Pero eso no va a matar! ¡Aprende a matar! ¡No, es de la manera que está faltando! ¡La misma manera! ¡Aprende a la matar! ¡Háganme esto! ¡Háganme aquello! ¡Aquello en el qué! ¡No, es mío! ¡Tienen patas y manos también pueden colaborar! Yo tengo plata para su manto. ¡Ilegal! ¡Papos, truco! ¡Agracos, tíos, tíos, tíos! ¡Agracos, tíos, tíos! ¡Agracos, tíos, tíos! ¡Agracos, tíos! ¡Yo, no, no, no! ¡Ya, que termine ella de hacer el ocebo! ¡Y termine ella de... de abrir la cocina! ¡Sí, tíos! ¡Sí, tíos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Yo lloro! ¡Me le pongo a dar! ¡No, no! ¡No lloro! ¡No, pero estás seco! ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué la vas a decir! ¡Toma, señora! ¡Qué tienes! ¡No, vamos a matar! ¡No, no! ¡No, no! ¡Eres altísimo! ¡Para Dios! yo pensé que es caro, por Dios no, bien, yo también creo que se vaya, que se vaya no, bien, bien que se vaya y se sacará el día mío pero esa mierda, como la tratan no, bien, pero usted que le también me voy a poner yo en eso ahora sí, déjame ir a tu mano